Música Con el permiso de todos, pues cantaré a mi moneda Ahora recordará un hombre, de ambos del ruido Rivera A quien le dieron la muerte, de una forma traicionera Música Fue en el mero tierra blanca, donde cayera abatido Que marcaron la parada, llamaran sus amigos Con esto a desconfianza, se fundicen los testigos Música El viento se intenta El 6 de enero al corriente Y en Culiacán, Sinaloa, se muere otro hombre valiente Vuelva a ser María Rivera, que no extraña su gente Música 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 Música